¿Qué es la ley de seguridad nacional y defensa de soberanía? Y eso ha sido señalado hasta por organismos internacionales que prácticamente han pedido la derogación parcial de esta ley, como he mencionado no es algo de justificación, sin duda el tema de soberanía debe tener ciertas reservas, pero el caso es que en Honduras se hacen este tipo de normativas para ocultar la mayoría de actos y que estos actos sin duda llevan indicios de corrupción. ¿Hay un estimado licenciado de cuánto presupuesto se puede gastar o se canaliza a través de esta ley y que el pueblo hondureño no se sabe en qué se gasta este dinero? Bueno, si logramos sumar aproximadamente las 14 instancias que están dentro de la ley y luego que hay, por ejemplo, instituciones como la ENE que maneja miles de millones, es sin duda un tema muy difícil de aproximar, pero con todo lo que se ha hablado, con la creación, por ejemplo, del SINOC, que es un ente regional, el mismo FOC de que ha intentado con el CNA hacer aproximaciones del impacto de la corrupción, estamos hablando que asciende aproximadamente al 10% del PIB, estamos hablando de que alcanzaría más de 60 mil, 65 mil millones de lempiras anuales, lo que pierde el Estado de Honduras por tema de corrupción. Claro, gran parte de esta corrupción está oculta por la ley de secretos, que muy difícilmente también se puede desagregar esa información y saber dónde van directamente los fondos. Bueno, aquí hay dos elementos de suma importancia, la primera es la ley llamada de secretos, del cual a pesar de ciertas reformas sigue arropando a un sinnúmero de instituciones y de estas instituciones actividades que en cierta medida no deberían de ser ocultas, sobre todo porque los fondos públicos deben prácticamente de visualizarse para la ciudadanía, del cual con nuestros impuestos son los que prácticamente están realizando ciertas compras y adquisiciones y luego en el tema de la tasa de seguridad que es arropada a través de esta ley, el mismo fideicomiso también de la tasa de seguridad es muy difícil el acceso, más de 18 mil millones de lempiras se ha recaudado hasta la fecha de esta tasa de seguridad, desde el 2012 que fue su creación y prácticamente el 71% aproximadamente ha sido transferido a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Defensa, luego el resto pues ha ido al Ministerio Público, a las alcaldías y a otras instancias, pero en concreto las compras y adquisiciones que hacen estas instancias deberían de ser públicas y luego pues saber la eficiencia y la efectividad de estas compras, es decir, si es para una patrulla pues podríamos decir que en cierta medida es necesaria, pero ya una Prado es prácticamente una compra que lleva elementos tanto de corrupción como elementos de prácticamente ineficiencia administrativa y luego el tema de que los fondos son escasos, los recursos deberían de ser utilizados para la finalidad de estas instituciones.